Amigos, compañeros, hermanos de la palabra leída, hablada y expresada, miembros activos de la Casa de la Cultura y personas que nos acompañan y nos escuchan por el placer de escucharnos y de platicar y de hablar y de disertar. El día de hoy vamos a presentar a una de nuestras compañeras destacadas del taller de oratoria y declamación, con ustedes, José Zavala. Buenas tardes, amigos y amigas. Me encuentro totalmente contenta de estar en este espacio, Casa de la Cultura de Morelia, que me permite este espacio para poderlo expresar y que sigue promoviendo la cultura. También quiero agradecer a mis maestros de oratoria, quienes me han formado y me han transmitido sus conocimientos, Maestro Giovanni y Maestra Mayra. Amigos, amigas, el día de hoy les quiero compartir un trabajo que hice en el año 2019, con todo mi cariño, en honor a todas las mujeres que me han antecedido. Mujeres fuertes, de valores y de mucho cariño y agua. Y ahora, el día de hoy, en forma muy especial, quiero honrar la presencia en mi vida de mi madre, Josefina Alcantar Guzmán, quien me acompañó 50 años de mi vida, heredándome amor y compañía. Mi tema, Mujeres. Me inspiran las palabras sabias de mi abuela amada, consejos que orientaban mis acciones tempranas, diferentes generaciones, con sus propias circunstancias. Me platicaba de mujeres, aquellas que le educaron, guerreras incansables, de mandiles floreados, mujeres que formaban generaciones con el alma, entregándose diariamente en las largas jornadas. Mi madre, una mujer sensible, delicada, cocinaba ilusiones y surcía esperanzas, tierna como aquellos claros amaneceres, vestida bella, rodeada de claveles. Yo, la tercera generación de la enramada, formada por mujeres de alta casta, esportánea, divertida, decidida y apasionada, enamorada de la vida y llena de esperanzas. Me cubren los rayos del sol de la mañana, mis oídos se emberecen con el canto de la alborada, bailar y cantar son mis mejores jornadas, sonreír es algo que nace de mi alma. Mujer, es hacer lo que verdaderamente amas, armarte de valor y conquistarte el alma, soltar los miedos y volar hacia el alma, despojarte del dolor y abrazar la calma. Gracias. Bueno, estamos muy contentos que nos haya escuchado, que haya compartido con nosotros. José, muchas felicidades, después de 7, 8 años ya con nosotros, es un deleite escucharte. Muchas felicidades, gracias, gracias por escucharnos.